muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos a la demo de monster hunter generations bueno esta demo se ha hecho después de lo de tres pues se ha hecho oficial no básicamente han repartido unas cosas que sí códigos que si este rollo así que vamos a probarla podemos una jugar sin la conexión es solo o juego local en línea hombre pues jugar sin conexión el tutorial sería aprender lo esencial yo creo que podríamos jugar con esto aunque vamos a probar con sin conexión abate al gran macao fácil abate al más abate al what the fuck 25 minutos ahora creo que necesitamos primero vamos a probar el tutorial vale a ver entrenamiento base vale vamos a probar el primero quieres jugar este tutorial si vamos a probarlo practica entrega un filete al punto madre mía what o sea que es esto tío eso de la cena y te toca a ti servirla me apetece una buena barbacoa vaya tela vaya tela vaya tela en fin vamos a ver qué qué nos trae esta pequeña demo vive la vida de un cazador hola soy yo el mejor instructor de caza del mundo hoy voy a enseñarte que se necesita para ser un buen cazador no será fácil pero acabarás dándome las gracias ya lo verás eso es me gusta tu actitud me parece que al final sacaremos algo bueno de todo esto y no lo voy a dejar tiempo límite 50 minutos tío sea pero vamos a ver es el mapa verdad vale esta es la caja vale seleccionar el objeto más botón a que vaya al área 1 saber este mapa es el mapa completo del terreno tenemos el medicamento oración mini piedra y asador portátil vale start abrir el menú del juego y botón y el menú del juego para acercar vale vale que vaya al área 1 no sabes a ver ah sí vale ya sé para allá hay que ir hacia allá vale esta es la área en número 1 wow wow qué dices tío cuidado tienes un monstruo ahí mismo como eres un cazador debes acercarte a él y presentarte como es debido qué cabrón que eres tío pero antes deje que comparte contigo uno de los dichos más famosos del mundo de la caza los cazadores no tienen prisa ni apuro por supuesto toda regla tiene su excepción y esta no se salva el hecho es que vivimos en un mundo acelerado repleto de monstruos acelerados lo cual significa que te tocará correr si quieres ser el mejor es muy fácil mantener pulsado el botón R mientras te mueves para correr pero para ello deberás enfundar tu arma antes botón R vale indicador de resistencia se acorta con el tiempo eso está claro a ver parece que has llegado de una pieza hasta el monstruo bien hecho el botón X para desenfundar el arma y la E para enfundar vale esto está más o menos wow hostia tío no está mal para alguien que hasta hace nada no sabía ni abrir la caja de suministros creo que se mostrará volver a levantarse más sin embargo tu misión todavía no ha acabado ya que aún te queda el proceso de corte cortar puede darte todo lo que necesites como cazador así que presta atención botón Y enfundar arma y botón A vale extraer materiales de monstruos muertos eh pues a ver pero hombre que ya lo he matado ¿no? botón A es que ya le he dado el botón A tío o sea a ver ah vale vale ya lo entiendo piel de larinoz esto es un larinoz pues vale carne cruda muy una de las piezas he hecho amigos sin embargo el objetivo es conseguir un filete al punto ¿no? la carne cruda es mala para la salud hay que cocinarla y convertirla en un plato delicioso si necesitan un objeto especial para cocinar carne cruda si has cogido todo lo que había en la caja de suministros deberías tener un asador portátil que es lo que usaremos para cocinar la carne y obtener un plato delicioso vale seguramente en este vídeo no acabaremos todo lo de la demo así que seguramente haya dos o tres vídeos vale está bastante chulo la verdad L más A o I seleccionar objeto soltar botón L y pulsaré para usarlo vale mantenerlos para seleccionarlo este a ver ah ya veo aquí empieza lo bueno demostra tu habilidad a la hora de cocinar carne la carne cruda no es comestible pero la puedes asar al fuego y convertirla en un delicioso filete al punto en segundos sé que es de locos pero hazme caso buah vaya tela ahora te toca ensucierte las manos usa el asador portátil cuando tengas un trozo de carne cruda en tu inventario y sonará una cancioncilla pegadiza es la señal que indica el inicio del proceso de cocción cocción escucha la música mientras se hace la carne joder si la sacas muy pronto o muy tarde acabarás con un filete poco hecho carne quemada oh mira que rico la bodei que rico yo creo que lo he hecho bien ¿no? eso es así me gusta perfecto este filete está para la entrega pero en condiciones normales podréis seleccionarlo en la barra de objetos y comértelo con solo pulsar el botón y llenar un poco de estómago aumenta el límite de resistencia eso está bien guárdalo y vuelve al campamento oh vale a ver ¿dónde está tío? que vuelva al campamento ¿no? vale está bien este es el campamento ¿no? sí muy bien has vuelto al campamento hay una preciosa caja roja justo en el de ti puede que ya la hayas visto antes es la caja de entregas todo campamento tiene una caja de entregas roja guay si te sitúas frente a la caja de entregas y pulsas el botón A podrás entregar cualquier objeto que forme parte de los objetivos de la misión vale vamos a ver esta no es es esa ¿no? se ha abierto ya la caja recolectar objetos es fácil ¿verdad? cuando la caja de entregas está abierta se mostrará la ventana de entregas en la esquina superior derecha pulsa el botón A para entregar el filete al punto start de abrir menú del juego vale filete al punto 1 confirmar la entrega objetivo principal vale ya lo entiendo más o menos un trabajo espléndido vale misión completada gracias por jugar o sea que esto se acabó ya el tutorial ¿no? lo que es esta demo misión completada bueno no está mal ¿eh? no está nada gracias por haber jugado o sea que ya o sea no a ver Wars in Wars in Conexion vamos a probar a Battleground Macao vamos a elegir no sé ahora que ya sea un poquitín elegí un arma madre mía tú ballesta pesada uff espada y escudo estaría bien pero hacha espada es bastante pesada lanza pistola creo que también un martillo también espadas dobles creo que va a venir bien creo que es mejor o ariete o gremio vamos a intentar con esto vamos a probar y luego probaremos el online grama que usa la cola para impulsarse hacia su presa con las garras por delante pero desequilibrarlo y tendrás tu oportunidad no pierdes ojo al mapa para saber dónde está tiempo límite 20 20 minutos tío ¿qué dices? madre mía ¿y dónde se supone que lo voy a encontrar? ah vale que es que es que es brutal ah what the fuck tío vale vale aunque todavía no lo entiendo mucho es por aquí ¿no? si me marca esto creo que es por aquí ¿verdad? sí creo que sí ah hostia creía que tenía que atacarlos a ver sé que tengo que seguir este camino 25 minutos como máximo joder estamos por buah menudo bicho vaya tila cuidado vi que este juego en principio salía tenía que haber salido ya bastante hace como el año pasado hostia cuidado ahí lo que no sé es cómo esquivar madre mía cuidado eh no viene ojo cuidado con el cuidado ¿dónde está? oh cuidado cuidado que este mete vamos ¿cuántas solo tiene este pago tío? no no desenfundes tío vale ¿dónde está? joder tío me va a matar vale cuidado mierda me he equivocado vale cuidado tu resistencia vale está muerto ¿no? o qué bueno de muerto qué cojones tío es que resiste tío madre mía tú a ver es que claro es bastante corta la demo me he desmayado o sea genial madre mía pero cómo mato yo al pavo este sí que aguanta el hijo puta aguanta bastante tú vamos a ver vamos a ver porque macho podríamos intentarlo de nuevo pero es que lo sé a ver esta es la zona uno vamos a intentarlo una vez más pero no sé cómo matar este pavo tío zumo de poder bomba que cojones polvo de vida mega poción ah claro es que esto no lo había utilizado antes tócate los huevos tócate los huevos tío ¡Ojo! ¡Mierda! ¿Qué hace este pavo aquí? O sea No creo que lo mate, sinceramente Pero... ¿Y eso que está en modo fácil? ¡Cojones! ¡Qué poca experiencia tengo yo en esto! Es que... A ver, a ver Bien ahí Le he hecho bastante daño, creo, ¿eh? Espero matarlo ahora A ver ¿Cómo se usaba, tío? Ah, vale, vale Ya está, vale Creo que ya sé cómo ¿Dónde está el puto? A ver Es que todavía no sé manejar esto, tío Es que... ¿Qué cojones, tío? Cuidado, tío Es que... Joder Vaya tela, tío Puto bicho, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Porque matarlo No creo que lo haya matado O sí No, no puede ser Se ha escapado, hijoputa, tío No puede ser que lo haya matado Eso vamos clarísimo Pero bueno Es que si no me hubiera puesto Es que si no me hubiera puesto Misión cumplida, tío O sea, ¿qué cojones? A ver Yo creo que lo podría dejar aquí, eh Pausa No, pausa No puedo abandonar, tío O sea Abandonar misión Vamos a ver si... Joder, tío Gracias por jugar Bueno, bueno No está mal Pero me cuesta un poco, tío Misión abandonada No puedo abandonada Porque Ay, Dios mío Si no puedo ni con un fácil Es que ya verás A ver, ¿juego en línea? ¿Se puede jugar en línea? Creo Hombre, ahí lo pone No sé Buscar un campamento No, yo diría que no Pero bueno, está Abate, abate al mal Va A ver Solo Sin conexión Es que Voy a volver a intentarlo, tío La fuerza de sus ataques Puede bloquear Buah Vaya, está pesada Eh... Gatador Vale Utilizaremos al gatador este, tío A ver ¿Qué le he dado mal ahí? Vale Vamos a probarlo una vez más Es que los otros Si los pruebo Que están en modo normal Y difícil Creo que me van a... Bueno, tampoco hace falta Hacer más de un vídeo La verdad Porque La demo es cortita Yo para que uso este Este puto mono, tío Hay gato Yo como paso por ahí Si se puede saber Esto que cojones es, tío Ah, ya Qué tonto que soy, tío Ahí Ponte bien la cámara, hombre A ver El bicho este Es que es un Cuerno herbal Es que ¿Para qué serán Estos bichos, tío? ¿Para qué serán Estos bichos? No lo entiendo No creo que lo mate En fin Creo que prefiero A los de abajo Que tienen espada O cañón Porque, madre mía Este gato No creo que pueda Cuerno herbal O sea Es que no hace nada, tío Yo no sé Para qué cojo este Ah, con que así mete Hostias Vaya tela Yo flipo El mía oeste Vale Ojo que ya viene El pavo este Coño gato, tío Ah, está ahí detrás El cabrón ¿Qué cojones has hecho, tío? O sea Ah, que puede atacar A distancia Eso está bien Pero Buah Joder Es que no me deja A ver Es que soy bastante lento Así que Si tardo en reaccionar Lento Pues Es que esto es lo que pasa No saber jugar Joder Es que míralo Y esto es en fácil, eh O sea Es que es ridículo Joder Joder Es que se mueve bastante rápido Y yo, pues Puto gato, tío Atacad Mis felinos No tengáis miedo Felinos He dicho yo Madre mía Mis mininos Atacad Joder Coño 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 Joder Esto Esto es un puto lío A ver Que no me lo voy a cargar Que yo ya lo sé Pero Que acabo de hacer No me jodas Me acabo de La hostia, tío O sea Me acabo de largar Cuando estaba En serio, tío O sea Como haya recuperado Salud El bicho este Me voy a cagar En todo, tío A ver Tengo que tirar Algún objeto Pero vamos Vamos, coño Es que Ni de coña Vamos O sea Se me ha acabado El tiempo Básicamente Es que no puedo ir Con esto, tío Es que es increíble No sé jugar Es que no sé jugar Ya lo sabéis Ya lo habéis visto No sé jugar, tío Madre mía El juego no está mal Pero Vaya tela, tío No quiero probar lo otro Porque si no puedo Con el modo fácil O sea No voy a poder En el modo normal Ni Ni En el modo Difícil Ni de coña ¿Vale? ¿Quieres salir de la demo? No Es que está el modo solo Está sin conexión Tenéis al Gran Macao Abate al Maestrío Es un límite De 25 minutos, tío O sea Si no lo ganas Vas a tomar por culo Bueno Vamos a hacer Eurobass Vamos a intentarlo Una vez más Gran espada Espada larga En ataques rápidos Y precisos Uh Yo creo que voy Voy a probar esta Premio ariete Vamos con este Vamos Vamos a ver con este, tío Y si no ya Y ya lo dejamos por aquí Tampoco voy a hacer No sé Las otras misiones La verdad Pensaba que iba a ser No sé Algo más largo Pero claro Las demos Es que son bastante limitadas Tío Así que No sé Joder Vale Voy a guardar La arma esta Porque pese un huevo Que lo veo Y a ver si conseguimos No sé Acabar con el puto Bicho Tío 25 minutos De límite Bueno Pues No sé O sea Ya vienen Ya vienen Que lo veo Pues Bastante lenta Es esta Qué lenta, tío O sea Creo que he escogido Otra vez mal Joder A ver Vamos a matar A este pavo Joder Qué lento Qué lento Tío Y aún siguen Vivos Es que es muy lenta Esta arma Joder Joder Qué manco Soy Tío Qué manco Tío No doy ni una En serio Bien Una Joder Ahora viene el otro A ver Cuidado 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 Es que 25 minutos ¿Sabes? Los cojones Cuidado con eso Tío Es que eso Revienta un huevo Joder Es que como Como he utilizado Los objetos Tío No tengo ni puta idea Eso pasa por no Buah Es que encima llevo un arma mala Bueno, mala No Es lento, tío A ver Mega poción Qué cojones Es que no puedo Ahora Cojones A ver Vamos a ver Ir a eso, tío No No, no Ya está No Es que Aparte que soy muy lento Es que Es que lo sé jugar Tío Lo sé jugar Bueno Espero que os haya gustado Esta demo Es que Si no puedo con el modo fácil Es que no merece la pena Que ni Que ni intente el modo Normal y difícil A ver Me ha gustado No está mal Pero Es que si no puedo con el fácil Es que es ridículo Que no pueda con el modo normal Ni el difícil Tío Así que Es que lo sé, tío Es que lo sé, tío De verdad Vaya tela Vaya tela, tío ¿Quieres salir de la demo? Sí Pero comprarlo no Porque no está todavía Es que no sé ¿Para qué le digo que sí, tío? A ver Un momentito Que se me ha puesto No señal Claro Es que estaba entrando En la shop Así que Igual chicos Espero que os haya gustado Un saludo Un fuerte abrazo Un besazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós